Y bueno amigos, estamos aquí listos para comentar por supuesto nueva información relacionada con el Real Madrid El 14 veces campeón de Europa, cositas que como siempre estoy recopilando información de todas las redes sociales Y yo siempre se las traigo para divertirnos, debatirlo, etc, etc Lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video para determinarlo absolutamente juntos Así que no me enredo muchísimo más, sin mucho más cuento, damos play Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid El 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general Y lo que les estaba comentando muchachos, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me he encontrado Y que la verdad son más que analizables, por llamarlo de alguna manera Porque la verdad es que no dejan de sorprenderme en lo absoluto Quiero que empecemos escuchando a nuestro amigo Juan Fesanz Que es el personaje que realmente está ahí siempre con la cuestión de defender a los árbitros Incluso cuando la defensa es imposible de hacer Ahí está este hombre, yo tengo que reconocer que muy en el fondo siento admiración por este tipo Porque mira que pararse ahí y hacer semejante ridículo A mí me costaría un poquito realmente hacerlo Pero bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, por supuesto vamos a pasarnos como siempre a la pantalla Y escuchemos este primer clip que les he traído Vamos a ver muchas cosas interesantes hoy, como casi siempre intento hacerlo Y en este caso arrancamos con esto La opinión del CTA es que son tres aciertos Para el CTA, hablando de las tres jugadas que hemos visto La primera, se considera un fuera de juego claro La jugada del gol de Savic por interferencia clara en un adversario de Saúl Alunin Consideran que hay acierto De hecho no hay ni intervención del VAR Primera jugada Segunda jugada No consideran suficiente el contacto entre Saúl y Lucas Vázquez En el área del Atlético de Madrid Por lo tanto, consideran que Sánchez Martínez acierta no pitando el penalti sobre Lucas Vázquez Y ojo a esta Tercera jugada El posible penalti de Savic sobre Bellingham Consideran que Sánchez Martínez también acierta Consideran que el contacto no les parece suficiente Que es fútbol Y que no tiene control del balón Bellingham Sobre esa jugada Para pitar penalti Así que las tres jugadas Bueno, no me extraña Por lo menos se dijo que lo del fuera de juego realmente Estuvo bien arbitrado Me llama la atención Como se ha pasado Por donde ustedes saben El penalti que le hace Marcos Llorente a Bellingham Que en el córner lo abraza y se lo arrastra De una manera impresionante Eso me llama mucho la atención Como se lo pasa por alto totalmente Eso no deja de impresionarme Pero bueno, al final Yo creo que todos conocemos más o menos Cómo se manejan estos temas Y bueno, hablando de las tres jugadas polémicas Si nos ponemos a pensar un poco Dicen que no hubo contacto suficiente Entre Bellingham y este amigo Savic Que termina atropellándolo totalmente sin balón Y es otra cosa que definitivamente Me ha dejado absolutamente impactado Cómo es posible que me diga Que no hubo suficiente contacto Y que Bellingham no tenía control del balón Es que los argumentos para determinar Que esto no ha sido un robo escandaloso Me parecen totalmente de niños Pero bueno, como les estoy diciendo Era de esperarse que se dijera este tipo de cosas Y que incluso se saltaran Una de las jugadas polémicas Me pareció absolutamente increíble Pero repito, me sorprende bien poco Lo que sí me ha quedado bastante claro Es algo que han compartido Nuestros amigos de Real Madrid Televisión Esos que supuestamente están adulterando la competición Porque han dado una anécdota Previa a ese partido, a ese derbi En el que Sánchez Martínez Iba a ser el árbitro del colegiado principal Y los amigos de Real Madrid Televisión Han tenido una anécdota con el árbitro principal De este partido Así que vamos a escucharla Porque definitivamente es que es más que interesante Ya tenemos aquí a los caballeros Así que mucha atención Y siempre recordará que un partido 400 Lo hizo de central Lo hizo muy bien En la línea habitual de un jugador Que ya es leyenda del Real Madrid Pues enhorabuena a Carvajal Nos marchamos el próximo partido Aquí en el Bernabéu Sábado 10 de febrero Es decir, el sábado que viene A las 6 y media de la tarde Frente al Girona Ahora mismo le sacamos dos puntos Gracias Miguel Ángel Hasta el sábado Respiremos No, no, estaba pensando Estaba pensando El Sánchez Martínez el simpático Muy bien Estaba preparando Cuando lo que iba a venir Cuando ha dicho así con la mano Lo vamos a contar rápidamente Estábamos haciendo la previa Y los árbitros estaban calentando Pues Sánchez Martínez y los compañeros Os ha avisado ya Han mirado así Os ha avisado de lo que vamos a hacer Menuda presión la de Real Madrid Tres penaltis hoy Tres penaltis hoy Contra todo y contra todos A la Madrid Y ya por el siguiente partido Y fijaos el nombre de la película Estará contento la puerta Ahí Xavi Hernández Fijaros, me voy al cine Fijaros ya el nombre de la película La última cacería Muy apropiado Que la disfruten Hasta la próxima Chao Chao Brutal Me parece brutal y espectacular Que esta gente esté dándole en la cabeza A estos sinvergüenzas Y fíjense el descaro Y los nerviosos Y los Y los Como les explico Los perjudicados Que están nuestros amigos De Real Madrid Televisión Que incluso Tienen la osadía De saludar A todos estos caballeros Como avisándoles Que el robo Que iba a ser Perper 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 Esa palabra siempre Se me enreda muchísimo El robo Que estaban a punto de realizar Les estaban como avisando Es absolutamente increíble Quiero que escuchemos algo Agusti Antes de cerrar con algo De François Gallardo Que bueno Ha revivido este muerto Y quiero que escuchemos algo De Guti muy rápido Sobre el jardinero Lo de François Les va a quedar Con la boca abierta Y yo creo que Definitivamente Kylian Mbappé Va a fichar por el Real Madrid Estoy ya prácticamente seguro Porque Bueno Ya les voy a mostrar Van a quedar absolutamente locos Así que mucha atención Entonces vamos a escuchar a Guti Que ayer ha puesto En su sitio El jardinero De la manera Seguramente Más bestia Y Muy probablemente Lo que la mayoría De nosotros pensamos Sobre este tema Del tema De lo que comenta Javier Escuchemos ¿De Mosquea? No No creo que está Creo que quiere tapar Todo lo que nos está haciendo En el campo Con su equipo Con este tipo De comentarios Creo que es más fácil para él Asumir que su Barcelona No juega bien O asumir que su Barcelona No está al nivel Que él quiere Es más difícil para él Que decir Oye Es que los árbitros Favorecen al Real Madrid Yo soy de los que piensan Que 38 jornadas Te van a beneficiar En alguna Y te van a perjudicar En otra O sea No creo que Ni haya una mano negra Contra el Madrid Ni con el Madrid Ni con el Barça Ni con Con cualquier otro equipo Lo que pasa Que claro Que cuando pasa Cuando te pasa Y te perjudica Pues es fácil hablar Cuando te benefician Yo no he visto A ningún Entrenador Decir No Hoy me han beneficiado Hoy estos tres puntos No los tenemos que haber ganado Bueno Ahí está un poco Lo que decía Guti El video dura tres minutos Por si alguien quiere ir a repasarlo Lo he retuiteado Y es exactamente Lo que hemos hablado Todos estos días A Xavi Le viene de perla La expulsión Para mí Injusta De Vitor Roque Porque no necesita Hablar del ridículo Que ha hecho como entrenador Esto le tapa Absolutamente Cualquier tipo de debate Que pueda tener Y es una cortina De humo perfecta Para seguir haciendo El ridículo Que están haciendo Tanto Laporta Como Javier Es que Muchas veces Queremos tomar por tontos A estos señores Y es todo Todo lo contrario Entonces Para mí Es un punto clave Todo esto Que comenta Guti Creo que es exactamente Lo que hemos pensado Y termina colocando Al jardinero En su sitio Porque repito Es que le viene de perla Decir que Todo está manipulado Todo aquello Todo lo otro Le viene como anillo Al dedo Así que No sé De verdad Que quieren que les diga Cuando estamos Todos muy claros Que evidentemente Aquí en ese En ese sentido Tiene toda la razón Guti Y Dice O manda un mensaje Muy claro De lo que seguramente Pensamos todos Los madridistas Sobre el jardinero Quiero que ahora Vayamos a lo de Mbappé Quiero que escuchemos Primero a Una embajadora Del Paris Saint Germain Que ha dado Unas declaraciones Sobre el posible futuro De Kilian Mbappé Que bueno Está siendo nuevamente Una incógnita Y quiero que escuchemos Esto porque Definitivamente Me pareció bastante curioso Si mi equipo No puede anunciar Su départ Antes de ser seguro De no enfrentar Real Madrid Dans la Ligue des Champions Bah oui Ils sont dans la même compétition Ils peuvent se rencontrer S'ils annoncent son départ Avant Le match risque d'être Un peu compliqué Pour lui Et pour le club Même pour le Real de Madrid Donc c'est toujours délicat Je pense que sincèrement Il y a eu trop d'erreurs De communication Pour que le bébé On lui laisse à lui maintenant Je pense que Je ne sais pas si sa mère Son père Je pense que c'est sa mère Qui à un moment donné Je pense a dû prendre Et doit prendre Tiens le joueur Et le joueur Lui il n'a pas annoncé Il n'a rien à dire Après il y a sa mère Qui s'occupe de lui Qui à un moment peut le faire On ne peut pas le faire Mais lui il doit jouer au football Son rôle C'est de jouer au football Et il faut qu'il continue A jouer au football Et là pour la première fois Sur des sources Plutôt cohérentes Et assez sérieuses On dit que c'est fait Donc je me dis Qu'il y a des chances Pour que ce soit fait Mais en même temps Je serais contente pour lui S'il s'en va aussi Je comprends sa position De ne pas pouvoir le dire A chaque fois c'est en mode Mais il faut le dire C'est compliqué Non mais mettez-vous à sa place Tu as des objectifs encore A jouer Je pense qu'il aime aussi Si son club Il a du respect Donc attendons sa décision Comme des grands Bueno, bastante interesante Y ojo Porque Esta Me da una sensación De todos estos periodistas De resignación Que yo pues particularmente Podría llegar a entenderlo Creo que Mbappé Está En una posición incómoda Yo no voy a decir Que está muy cerca De fichar por el Real Madrid Ni mucho menos Me atrevería a aseverar O asegurar algo De este tamaño A mí me parece Que va a acabar saliendo Creo que tiene posibilidad También de fichar Por algún otro club Creo que va a depender Mucho del dinero Que le va a ofrecer El Real Madrid Y de eso Es lo del próximo clip Y último clip Que vamos a reaccionar Creo que va muy relacionado Con el tema del dinero Sabemos que a este chico Le encanta el dinero A todos nos gusta Pero lo de Mbappé Es que parece Obsesivo Y les digo Creo que va a salir Veremos para qué club Puede que a lo mejor El Liverpool pierda la cabeza El mismísimo Manchester City Aunque imagínense Si estos dos animales Se ponen en City Mbappé y Haaland O sea sería un suicidio Para cualquier Fútbol europeo Así que bueno Sin mucho más cuento Vamos a cerrar este video Con este clip Recordemos todos Que nuestro amigo François Gallardo Fue uno de los periodistas Por llamarlo de alguna manera Que con los que yo Más me fié Porque le veía tan seguro Con el tema de Mbappé En el año 2022 Creo que fue Que yo decía Bueno Puede que tenga razón Al final terminó Haciendo el ridículo Yo también Y lo reconocí En su debido momento Y él decía Que sí Que estaba hecho Cuando otros decían Que no Que estaba complicado Ahora François Gallardo Por alguna razón Dice que es todo lo contrario Escuchémoslo Y por eso creo que Mbappé va a fichar Por el Real Madrid Porque si la otra vez Estaba tan seguro De que ficharía Y no fichó Esta vez que está seguro De que no lo hará Estoy seguro De que finalmente lo hará François François ¿Es seguro Mil por mil Que va a venir al Madrid La temporada que viene Mbappé? Todo lo que están diciendo ahora Estamos en la misma película En plan B Del 2022 Jamás Kylian Mbappé Se va a rebajar el sueldo O le das Lo que él Pide O no viene al Real Madrid Pero es que Lo peor de todo Se piensa que Kylian Mbappé Es un jugador No Tú tienes que firmar Kylian Mbappé Empresa Es todo Ahí incluye todo A lo mejor el hermano A lo mejor no Pero digo empresa Del documental Que hizo hace poquito Si no Le dan lo que él pide Y no se ficha la empresa Lo van a tener Igual o peor Que en el 2022 Mójate ¿Viene al Madrid O no viene al Madrid Mbappé? Mira estamos a 5 de febrero Tengo mucha información Tú lo sabes Sí Y unas cuantas Le he recibido Antes de entrar al programa Hasta en París Y entonces voy a comentar Algo muy bonito Voy a comentar Para hacer un poquito De salseo Para que vaya Un poquito de De reggaetón Y se vayan Preparando Pero te mojas Aparte de que real Me voy a mojar No hay ninguna posibilidad De Kylian Mbappé Finbu Y si no Desmiéntemelo Bueno No hay ninguna posibilidad De que Kylian Mbappé Acabe en el Real Madrid Por eso les digo Ahora estoy casi seguro Casi completamente convencido De que Kylian Mbappé Va a acabar fichando Por el Real Madrid Porque repito Este señor Ya nos ha demostrado Me hizo hacer el ridículo A mí Pero el ridículo Que hizo él También fue espantoso Mayor el del que el mío Porque seguramente Tendrá mucho más alcance Y como les digo Ahora estoy completamente convencido De que este hombre Está tan perdido Que es todo lo contrario De lo que está diciendo Como quedó evidenciado La última vez No sé cómo lo ven ustedes Lo del Paris Saint Germain Y los periodistas Y personas que Son la embajadora Y todo esto Con una especie De resignación Como ven lo de François Gallardo Y todo lo que les he traído El día de hoy Espero saber sus opiniones En los comentarios Lo de siempre Like, suscripción Gracias por acompañarme A la Madrid Nos vemos en un próximo video Y chao, chao Gracias por ver el video